¿Qué es el cambio de la organización? Porque nosotros tenemos que luchar por una educación de calidad. Se vienen tiempos de reformas complejas, ambiguas que todavía no sabemos cómo se van a ejecutar. Pero sí, si está el compromiso del director, si está el compromiso de los docentes, si está el compromiso de los asistentes y principalmente de los padres. Yo insisto, yo siempre lo dije, cuando se matricula un niño en un establecimiento municipal, yo quiero que se matricule la familia. Porque si no está la familia detrás preocupada de sus hijos, nos vamos a llegar a buen puerto. Y me sentí muy emocionado en un momento cuando, obviamente que no conocíamos la historia del colegio. Yo nací y creaba aquí, pero me siento orgulloso y por los niños, por los niños más que nada. Y esto nos da fuerza para seguir trabajando para ellos, para los niños. Bueno, la verdad que no vengo preparado para tanta emoción que he sentido en esta mañana. Y mi abuelo habría estado súper orgulloso, siendo un gran visionario como era, de haber podido sentir lo que estoy sintiendo en este minuto. En ese sentido, usted, presidente, siga con su labor, director, asistente, profesor. Es la única forma de poder que estos niños puedan tener una buena educación, principios y valores. Y podamos tener una mejor educación pública de calidad aquí en San Fernando. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias.